Los alumnos de infantil y primaria de los Agustinos Recoletos y Sagrado Corazón han sido los artífices de lo que están viendo. Ellos han querido decorar la planta de pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara para que los niños que tienen que estar ingresados en estos días puedan disfrutar en parte de la Navidad. Cada niño ha escrito su mensaje en estas cadenetas y han creado una larga cadena que decora toda la planta. Ha sido sencillo, pero un gesto sin duda lleno de amor y de ilusión. Por eso hoy les quieren dar las gracias por haber hecho posible que la Navidad brille en la planta de pediatría del Hospital de Guadalajara. Muchísimas felicidades a todos los pequeñacos que habéis hecho, que habéis sido los alumnos del Colegio Agustiniano, Sagrado Corazón, de infantil, de primaria, pero todos, padres y todo aquel que haya participado a hacer esta auténtica maravilla que ha dado alegría a la planta de pediatría y que da un sentido a lo que es la Navidad. A todos vosotros, aquí con Cristina, una alumna de medicina y yo, os deseamos una feliz Navidad y os damos las gracias.